¿Piensas que entender a las mujeres es un dilema? Esto te ayudará. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte un video bastante interesante que estoy segura que te ayudará muchísimo a comprender un poco más a las mujeres. Así que quédate hasta el final, pero no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado es que de verdad es imposible entender a las mujeres, no tienen lado, piden una cosa y en realidad quieren otra, son totalmente contradictorias? Me rindo. Pues la realidad es que sí, tienes razón, las mujeres podemos llegar a ser muy contradictorias incluso sin ni siquiera darnos cuenta nosotras mismas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que cuando estás en pareja, tu novia, tu esposa, tu pareja, te dice que se le antoja algo, quiere hacer algo o te pide algo en específico para hacer y cuando lo haces notas que no le das gusto, notas que en realidad quería otra cosa o que la actitud no es la que esperabas después de haber hecho lo que te pidió. ¿Cierto? Déjamelo en los comentarios. Bueno, esto tiene una respuesta y es que las mujeres de manera inconsciente y muchas otras de manera consciente ponemos pruebas a nuestra pareja y esto es provocado por nuestra genética o nuestra biología. De hecho, esto va totalmente relacionado con la hipergamia. Si aún tienes dudas en cuestión de este tema, porque sí es bastante amplio y se llega a confundir muchísimo, te dejo aquí un videíto que les acabo de compartir la semana pasada para que al final este video vayas y lo cheques. Yo sé que muchas veces prácticamente les vuela la cabeza en decir ok, me rindo, de verdad, no te entiendo, me pides una cosa pero reaccionas totalmente diferente cuando lo hago, reaccionas de una manera que no espero o totalmente contradictoria a lo que sería normal, por así decirlo. No te preocupes porque aquí te voy a compartir algunas claves que te ayudarán a descifrar de cierta manera a las mujeres. Estoy segura que te ayudará muchísimo a comprender un poquito más el trasfondo de esta situación media contradictoria que yo sé que les vuela la cabeza. Hace un momento les comenté que las mujeres solemos poner ciertas pruebas para ver hasta dónde nos complace nuestra pareja o qué tanto está dispuesto a hacer de lo que nosotras le decimos. Tal vez con esto crean que estamos dejando que nuestro ego nos manipule, que tenemos que ver qué tanto control tenemos sobre la otra persona, que únicamente queremos manipularlos y no sé cuántas cosas que sí, ciertamente se pueden malinterpretar en esto, pero una vez más, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente porque queremos tantear ciertas cosas que en realidad terminamos deduciéndolas con la manera en la que ustedes actúan. Es algo muy extraño, pero así funciona. Te pongo un ejemplo. Imagina que un día estás en casa, tranquilo, trabajando en un proyecto que llevas ya tiempo y de repente te llama tu pareja o si vives con ella, de repente entra y te dice oye, estoy muy aburrida, tengo ganas de salir, no te gustaría que fuéramos a cenar o no te gustaría que fuéramos al cine a ver una película, lo que sea. Te invita a un plan. Evidentemente eso conlleva que tú dejes de hacer tus cosas para que la acompañes. Y aquí el criterio de la mayoría de personas sería bueno, te lo está pidiendo de buena manera, está aburrida, es tu pareja, hay prioridades, acompáñala y después retoma lo que estás haciendo, ¿cierto? Incluso llegaríamos a pensar que la misma mujer eso es lo que quiere porque es lo que está pidiendo. Pues aquí te va lo contradictorio de todo esto. Como te mencioné en el video que te acabo de decir de la hipergamia, la mujer biológicamente siempre verá la mejor opción de hombre que tenga a su alrededor o de manera cercana para quedarse con esa persona. Por eso todo el tiempo está filtrando, está buscando información para ver cuál de todos los prospectos que tiene y los pretendientes es el que más vale la pena. Y por supuesto que podemos saber muchas cosas al respecto que nos guíen sobre quién cumple con todas esas características y demás. Pero también este tipo de pruebitas nos sirven para indagar todavía aún más para darnos cuenta qué tan comprometido es ese hombre y qué tan firme es con sus decisiones. Probablemente esto suene un poco complicado, pero así funciona nuestro cerebro. En ese video de hipergamia te comento cómo es que funciona y cómo nosotros biológicamente buscamos esto y les hacía la comparación de que los hombres son sumamente visuales y que aunque digan que no, este es un punto muy fuerte para que se fijen en una mujer y para que los atraiga. Incluso aunque alguien tuviera todas las características que buscan, si no es lo suficientemente atractiva visualmente para ellos, es muy probable que aunque amen con todo su corazón a esa persona y que terminen haciéndola su esposa y demás, es muy probable que en algún punto de su relación terminen pintándole el cuerno para obtener esa satisfacción sexual que probablemente no sienten con su pareja. Y eso no, no quiere decir que la dejen de amar. Los hombres piensan, actúan y son totalmente diferentes a las mujeres. La mujer constantemente le hace pruebas a su hombre para darse cuenta de lo que te acabo de mencionar hace un momento para ver si cumple esas características, los estándares que tiene ese hombre, qué tan firme es, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo que te acabo de poner de que hoy estoy aburrida, vamos a hacer algún plan y demás, tú probablemente en tu cabeza pienses, si me quedo a hacer eso, me va a hacer un pancho, me va a hacer un berrinche, se va a enojar, bla, 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 porque no seguí lo que ella quería, ¿cierto? Pues aquí viene lo contradictorio. En realidad, en el fondo, esa mujer incluso aunque ella misma crea que lo que quiere es que tú la acompañes a salir, a pasear y a hacer otras cosas y que dejes lo que estás haciendo en ese momento de tu trabajo, de tu proyecto y demás por acompañarla, de manera consciente, ella cree que si accedes es que la amas, es que la proteges, es que la priorizas. Pero de manera inconsciente le estás diciendo que tú eres capaz de dejar de lado tus proyectos o tu futuro únicamente para complacer a alguien. En otras palabras, en realidad, en el fondo, lo que esa mujer quiere es que le digas de una manera muy sutil y asertiva que en ese momento no puedes acompañarla, que el proyecto en el que estás trabajando es muy importante y que no puedes distraerte. Pero que si es paciente, puedes recompensarla con un masaje más tarde, con ir a cenar al día siguiente, con platicar un ratito antes de dormir o cualquier cosa que se te ocurra que pueda ser una buena opción para que intercambie ese tiempo que te está pidiendo y posponerlo un poco más. Tú le estás dejando saber que tienes palabra y que tienes visión. O sea, que estás totalmente comprometido con lo que quieres y eso que quieres es convertirte en una versión, es convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y para eso, evidentemente, tienes que trabajar en ello. Ella sabe perfectamente que si haces eso, es algo que también la beneficiará a ella. Y con eso, ella entenderá que hizo una buena elección, que eres un hombre que sabe tomar decisiones, que eres firme y que no se trata de que no la priorices, se trata de que tienes un equilibrio y que sabes cuando tienes que sacar ciertas cosas y no dejarte llevar por ese placer instantáneo o esa recompensa instantánea. Y aunque ella misma no se dé cuenta o no lo sepa, en el fondo se sentirá más satisfecha porque sabrá que eres firme, sabrá que eres un hombre confiable que no se deja llevar fácilmente por esas tentaciones o por esas distracciones que cualquier persona fácilmente podría caer. Tú no. Ojo, por supuesto que también cabe la posibilidad de que si le dices esto, incluso de la mejor manera posible, se enoje y termine reclamándote que no la priorizas, que no te importa la relación y demás. Déjame decirte una cosa. Si ella antepone su berrinche y su capricho antes de poner la cabeza y saber que estás trabajando en algo importante que al final de cuentas los beneficiará a ambos, esa mujer necesita trabajar en su inteligencia emocional. En ella misma porque prefiere ceder ante sus caprichos antes que a la razón y dos, no está respetando tu trabajo, tu crecimiento o lo que haces para que estén bien. Así que eso también es una buena prueba que tú puedes hacer de manera inversa y ver qué tan paciente o qué tan comprensiva es contigo en ese sentido. Como les he compartido en muchísimas ocasiones, a las mujeres nos enganchan terriblemente los hombres masculinos. Los hombres que tienen palabra y que cuando dicen algo lo cumplen, que tienen visión y que son firmes con esas decisiones. O sea, no cambian fácilmente de parecer. Tienen una meta bien estipulada y probablemente cambien muchas veces de camino para llegar ahí, pero nunca cambian la meta. Eso a nosotras de manera indirecta nos dice que tiene palabra y que tiene la fortaleza para saber decir no cuando es necesario. Así que sí, prácticamente esto es como un espejo o una prueba que nosotras solemos hacer una vez más, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, pero que al final buscamos comprobar que realmente ese hombre cumple con estas características, aunque creamos lo contrario de manera consciente. Y para finalizar con este video, cuando sientas que te están poniendo a prueba con una de estas situaciones, te recomiendo que seas muy empático al momento de decirle las cosas. Dile las cosas mirándola directamente a los ojos, tómala de la mano, dale un beso y dile, de verdad en este momento no puedo, necesito sacar esto, es importante, pero te aseguro que la espera valdrá la pena o dame un momento y podemos hacer esto. Dale opciones para que no sienta que la estás desplazando y te puedo asegurar que en su gran mayoría entenderán eso y no solo eso, se quedarán bastante conformes, más de lo que ellas mismas creían. Pero bueno, amores, como siempre, cuéntame en la parte de abajo qué opinas al respecto. ¿Te habías dado cuenta de esto? ¿Piensas probarlo? A ver cómo resulta o lo que tú quieras platicarme, ¿Me sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, mis mechoncitos. Bye.